Vamos al Congreso de los Estados Unidos. Hay un combate grande en el Congreso de los Estados Unidos. Lo está protagonizando la congresista Ana Paulina Luna, que es una congresista por el estado de la Florida. Bella, joven, de la sangre nueva y conservadora del Congreso de los Estados Unidos. Ella, Instagramer, oye, modelo de trajes de baño, pero no es por eso que está sobresaliendo. Está sobresaliendo por su pensamiento coherente en el Congreso y está liderando una cruzada muy fuerte, nada más y nada menos que contra Mary Garland. Lo está haciendo muy bien. Ella quiere legislar hasta el final el tema de Mary Garland, porque Garland está siendo, según ella, en otras palabras, lo que le da la gana en los Estados Unidos. Mary Garland ha desatado una atmósfera terrible en el Congreso porque se ha negado su departamento a entregar las grabaciones de la entrevista que le hizo el abogado especial Robert Coeur al presidente Biden. Demoraron la solicitud, entregaron una transcripción editada. El Congreso está exigiendo las grabaciones. Robin Hood dijo, recordemos, que Biden no está en condiciones de enfrentar un juicio porque tiene serios problemas con la memoria a corto y largo plazo. Él lo entrevistó varias veces y pudo identificar este asunto. Los demócratas se molestaron. No entienden cómo, si este hombre no tiene capacidad para recordar ni a corto ni a largo plazo, pueda ser presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo usted no está apto para ir a un juicio, pero sí está apto, por ejemplo, para un debate presidencial? Hoy es incoherente. Ana Paulina está exigiéndole a Mary Garland que entregue estas cintas junto con el Congreso. Todo esto se deriva del trabajo del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. dijo, no, no y no, Garland se ha mantenido por encima de todo. Por lo tanto, al incumplir con todos los plazos que le dio la Cámara, el Congreso declaró a Mary Garland en desacato. Esto significa que pueden salir medidas judiciales contra Mary Garland. Pero aquí hay una gran dicotomía. Para que esto pueda caminar judicialmente, lo tiene que aprobar el Departamento de Justicia. Y, oh, casualidad divina, lo tiene que autorizar Mary Garland. O sea, el Departamento de Justicia que él dirige tendría que autorizar que se tomen medidas legales contra el jefe del Departamento de Justicia. Y como ustedes comprenderán, en el Departamento de Justicia dijeron que no, que eso no procede porque ellos no van a juzgar a su propio jefe. Pero el Congreso tiene un recurso excepcional que fue utilizado por primera vez en 1795 y que fue confirmado por la Corte Suprema en 1927. Puede parecerte obsoleto. Ok, pero está activo. Nadie lo ha eliminado. Y entonces, Ana Paulina y un grupo de congresistas están diciendo que el Departamento de Justicia que ha decidido no procesar a Garland después de que el Congreso lo declaró en desacato, está empujando al Congreso a tomar una medida excepcional que estaría argumentada en la Constitución en este punto. La autoridad del Congreso potencialmente puede desafiar este asunto y puede imponer un acto de detención contra Mary Garland. Pero esto tendría que ser aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. Esto no se hace hace siglos, pero esto existe. Y es un golpe de autoridad. Y hay mucha gente que cree que es una postura extremista. De Ana Paulina Luna. Porque es que los republicanos juegan muchas veces a ser muy nice, muy decentes, a no llevarlo todo al extremo. Pero esa no es la manera en la que actúan los demócratas, quienes cada vez que tienen la oportunidad hacen lo que la ley les permite, sin que les tiemblen la mano. Por lo tanto, esto hay que comenzar a planteárselo de otra manera. ¿Qué ha dicho Ana Paulina Luna como parte de esta cruzada que está impulsando? Evidencia. We are here today because of the double standard that exists within the justice system. As you know, on February 27th, the Oversight Committee, as well as House Judiciary, had sent a subpoena to Attorney General Garland, of which we received no response. And after referring him for criminal contempt, within 48 hours or less, the Department of Justice refused to prosecute. Inherent contempt is clearly within our Article 1 authorities, and Congress does have the power to investigate all legislative powers. Investigations are part of our legislative process, and people that interfere with these processes should be held accountable. Inherent contempt was first used in 1795, and this was further upheld in a Supreme Court decision in 1927 in McGrane v. Doherty that stated that Congress does indeed have this authority. They are saying that this is possible. There are many Republicans who are saying that this is a extreme measure, that it should not be applied. I have already told you what I believe about this. There is a Republican resistance with respect to the measure. Entend to this issue. Why should it be different with the General General que se supone es el jefe de todas las autoridades encargadas en hacer cumplir la ley? Se preguntan a Paulina. Ella cuestionó y dijo Garland todavía tiene tiempo para cumplir con esta solicitud. Nosotros le pedimos que traiga las cintas de cámara y que nos permita escucharlas, pero en caso de que no lo haga, seguiremos adelante y convocaremos a la sala la moción de privilegio sobre desacato inherente y esto es muy probable que ocurra mañana por la mañana. Toda una controversia entre el Departamento de Justicia que quiere no procesar a Garland después de que los republicanos de la Cámara votaron a favor de considerarlo en desacato ante el Congreso. ¿Qué creen ustedes? ¿Ocurrirá o no ocurrirá? Escuchemos más de Ana Paulina Luna. Evidencia. It's important to note that when an individual is called before courts across the country, they appear. Why should the Attorney General who is supposed to be head of all law enforcement authorities any different? Garland still has time to comply with this request. We are asking that he bring the tapes to the House and let us listen to them. But in the event that he does not, we will press forward with calling the Privilege Motion on Inherit Contempt to the Floor on Friday morning. It is also important to note that if we as a Congress do not have the ability to enforce our investigative ability, that we are essentially going to be ignored and undercut and essentially handicapped by all other branches, which would make us not a co-equal branch of government. After me, I have Dan Crenshaw speaking that would like to address this issue, but I would appreciate that the press report on this accurately and that Congress again does have the authority to do this, that the Attorney General is not above the law and ultimately we will be pressing forward with this. This is something that again would enable the Speaker of the House to order the Sergeant at Arms to take into custody the Attorney General if he fails to comply with our request. Mis fuentes en el Congreso de los Estados Unidos me dicen que este impulso de Ana Paulina, esta decisión de la congresista del Estado de la Florida cuenta con un respaldo de una minoría mediana de los republicanos en la Cámara de Representantes. Posiblemente entre 60 y 80 votos apoyarían este proyecto de ley que lo describen como una herramienta extrema. o sea no alcanzaría. Mike Johnson que es el presidente de la Cámara ha declarado que los republicanos tienen la intención de emprender acciones legales lo estoy citando para obligar a Garland a cumplir su situación pero no describió cuáles serían estas medidas legales ni si ese escenario se concretaría mañana. Puede ser que después de lo que pasa esta noche haya indignación y rabieta y mañana esto cambie pero hasta el momento no hay una certeza sobre este hecho y esto va de este modo. Dejen su opinión 305 728 2021 305 728 20 21 Quiero escuchar sus opiniones 305 728 20 21 Dejen su opinión